Dentro de la segunda escuela municipalista que se puede Villarrobledo y Podemos ha organizado para el próximo fin de semana, se ha dedicado un espacio para hablar de cultura a través de expertos en la materia y contando con la participación de los asistentes el sábado día 6 a las 12 de la mañana en la Moradica. Como preámbulo y con el fin de enriquecer el debate, se puede Villarrobledo ha puesto a disposición de los ciudadanos en sus redes sociales y página web un formulario donde poder dar opinión sobre diferentes aspectos relacionados, en este caso con la cultura en Villarrobledo. Aquellos que lo deseen podrán opinar sobre la propuesta de que sean las diferentes asociaciones las que intervengan en la programación cultural de la ciudad. Nadie mejor que ella sabe qué hace falta en Villarrobledo, qué es lo que le gusta a la gente y la oferta cultural que se puede realizar en el municipio. También proponen la recuperación del cine de verano sacándolo del centro de la ciudad y llevándolo a los diferentes barrios. No traerlo al centro, no centralizarlo y queremos saber vuestra opinión sobre si estaría bien llevarlo a los diferentes barrios, cada semana, cada equis tiempo, que sería una buena opción para descentralizar un poco las actividades del centro del pueblo. Preguntan también sobre la iniciativa del proyecto muralista que denominan la Puerta de la Mancha, con la visión de que los grafitis son recursos artísticos. Un proyecto pensado para ser un reclamo turístico más en Villarrobledo, haciendo partícipes del mismo al Bachillerato de Artes del Instituto Cencibel, a colegios y artistas locales. Un proyecto de arte mural vale para que sea un punto turístico para diferentes artistas. También con este proyecto queremos hacer partícipes al Bachillerato de Artes del Instituto Cencibel, a colegios, a todos los artistas locales que haya en Villarrobledo, para darle vida, más vida a todos esos muros, esas fachadas que hay, pues o bien estropeadas o que son, pues que hacen de Villarrobledo algo sin luz. Entonces queremos hacer este proyecto para darle un poco más de vistosidad a Villarrobledo y promocionar este arte. También proponen y piden opinión sobre la necesidad de ampliar los horarios de las bibliotecas en épocas de vacaciones, que en ocasiones coinciden con momentos importantes de estudio de cara a los exámenes. Esto ha sido reivindicado durante mucho tiempo por muchos estudiantes, por todos los estudiantes de Villarrobledo, tanto universitarios como de instituto, porque en fechas muy señaladas, previas a exámenes, como son Navidades, Semana Santa, verano, septiembre, pues siempre se limitan un poco debido a las fiestas estos horarios y creemos que por el contrario, que se tienen que ampliar, incluso ampliar también las zonas de estudio en otros edificios públicos. Estas son algunas de las propuestas incluidas en el formulario sobre cultura que se une al publicado también sobre educación y al de festejos, que animan a rellenar para poder tener una idea más clara de cuáles son las demandas de los vecinos de cara a su exposición y debate en la escuela municipalista. Desde Sepo de Villarrobledo, Mario de la Osa achaca la situación de la cultura en Villarrobledo a la falta de imaginación, poniendo en valor la necesidad de escuchar a los vecinos para enriquecer la oferta de la localidad, ya que afirma que critican la falta de programación, la variedad y la participación. Nos dicen una y otra vez lo que resulta evidente y es que falta programación o falta variedad y sobre todo falta participación. Afirma de la Osa que Villarrobledo tiene potencial cultural con artistas en diferentes ámbitos para destacar y ser referente de la cultura en toda Castilla-La Mancha, algo por lo que dice que el ayuntamiento tiene que apostar a través de la opinión de la ciudadanía, contando, dice, con el Consejo de Cultura, con las asociaciones, colectivos y grupos para que la cultura sea arte del pueblo. Cuando tú hablas de programación cultural y cuentas con el Consejo de Cultura, lo que estás consiguiendo es que la cultura sea efectivamente lo que debe de ser, arte del pueblo. Cuando tú hablas de organizar unas fiestas populares y decides hablar con los grupos de música, no estás organizando unas fiestas populares, estás organizando las fiestas del pueblo. Cuando buscas cómo engalanar tu ciudad y hablas con los artistas, con los pintores, con los muralistas de Villarrobledo y engalanas tu localidad, lo que estás haciendo es dar orgullo a tus vecinos y potenciar tu municipio. Con todo esto invitan a la Escuela Municipalista del fin de semana, donde el sábado se hablará de cultura a través de las ponencias de expertos relacionados con este ámbito. Os invitamos a que vengáis el sábado día 6 a las 12 de la mañana, a esa mesa en la que vamos a poder aprender, vamos a poder preguntar, vamos a poder compartir, vamos a poder crear, vamos a poder mejorar y sobre todo vamos a poder darnos cuenta de si nos estamos equivocando en algo.